Y bueno, creo que eso es lo más rescatable del partido, en nuestro primer tiempo, generamos demasiado, quizás no terminamos las jugadas en gol que necesitamos, pero bueno, en el segundo tiempo Misco planteó muy bien el partido, jugó muy bien y bueno, terminó sin partido. ¿Está preocupado por eso, Sebastián? ¿Es el rendimiento principal en el segundo partido? No, no, no preocupado, no preocupado. Nos vamos a ocupar en esta semana de eso, de ciertas cosas y aspectos que tenemos que mejorar. Lo importante de todo esto es el resultado, tres puntos de oro para nosotros y bueno, quizás en otro momento estos partidos terminan empatados y bueno, en este momento obtuvimos tres puntos fundamentales para nosotros. ¿Te gusta, Gabriela? Los últimos dos días entrenó, hizo un poquito de fútbol y hoy era el día para ver cómo está, era lo planificado. Hoy habíamos planificado que juegue 10 minutos y lo hizo y estamos muy contentos por eso. Para nosotros es una pieza importante que recuperamos. Hay que darle la importancia necesaria al equipo rival, que tiene jugadores que ya todos conocen, que son muy buenos jugadores y bueno, en la necesidad de ellos, que quizás no vienen de la mejor forma en el torneo, en la necesidad esa tiraron a todos sus mejores jugadores en el ataque y bueno, nos complicaron un poco. Y tú de México, seguramente, hay que respetarlo porque tienen un gran plantel y terminaron bien el partido, terminaron mejor que nosotros. Habíamos planificado el partido de esta manera y bueno, Marco no jugó, sabemos de la importancia de él, pero nosotros respetamos a Misco como tal, no a jugadores individuales. Fue circunstancial, entró en una posición que lo teníamos cerca, por eso hablábamos mucho con él, más que nada para dar indicaciones a él y al resto de compañeros, por eso se vio mucha comunicación con él, pero de cosas individuales hablábamos con ellos y creo que entró bastante bien, lo puede hacer mucho mejor, lo sabemos, pero hizo bastante bien las cosas. Yo te diría que es por no meter las ocasiones de gol que tenemos, en el primer tiempo creo que tuvimos muchas y al no meterlas es como que empieza un poquito de ansiedad, normal, estar con toda nuestra gente aquí y bueno, y el partido termina vivo siempre, cuando no metes las jugadas de gol que creás, el partido termina vivo. Si en el primer tiempo íbamos 2-0, el partido del segundo tiempo hubiese sido muy diferente, pero bueno, si a eso le agregamos que el equipo rival tiene jugadores que todo el mundo conoce, con mucha experiencia, bueno, termina el partido como terminó.